Baby, baby, dime qué hacemos aquí Nunca creímos en ti, algo tan intenso Pero baby, baby, nadie la ha visto de mí Surgió de repente así, este sentimiento Que hay dentro de mí, que vive dentro de ti también Que nos corre por la piel, y arde como un fuego Y en el mundo nadie, no sabe amar como tú sabes Nada como tú lo ves, qué bueno fue encontrarte Baby, baby, sabes que confío en ti Yo te puedo hacer feliz, en un solo intento Dime, baby, baby, lo que quieres tú de mí Y te enseñaré a vivir, en cada momento Mm-hmm Si antes esperaré, si esperas por mí también Buscaremos un lugar en el que perdernos En el mundo nadie sabe amar como tú sabes Tú me hablas como tú Baby, baby, dime qué hacemos aquí Nunca creímos en ti algo tan intenso Pero, baby, baby, nadie lo ha visto de mí Surgió de repente así este sentimiento Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby